La decimoquinta reunión del Comité Ministerial de Monitoreo a Conjunto, los países OPEP y no OPEP, para hacer el monitoreo de la oferta y la demanda del mercado petrolero mundial, un seguimiento constante con el objetivo de mantener estable el mercado petrolero, un objetivo que nos hemos trazado y ha sido uno de los resultados positivos de la declaración de cooperación que se ha firmado en diciembre del año 2016, por iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien tuvo un rol protagónico. Estamos viendo los frutos de esta coordinación y los avances de este seguimiento, que no lleva a otro objetivo, sino la estabilidad en el mercado petrolero mundial. Eso es para el beneficio de los países productores, consumidores y también los inversionistas. Gracias por ver el video.